Este es por la mañana, este es el desayuno en China más típico, más o menos se come así, más fuerte, pero nosotros vamos a comernos un cafelito y probar un poco, pero tanto no podemos comer. Pero mira, este es el, ¿qué ves? Como la tortita nuestra, yo me la hago. Esa es como tortita de camarones. Pero, con una gamba. Pero quiero practicar. No, no, algo no lo puedo comer ya. Ya, ya sé algo, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Esto cómo se llama? Carne cocina con verduras. Carne con verduras, por la mañana, joder. Me gusta. Bueno, se come serranito también. Este es muy famoso en China. ¿Ah, este es famoso en China? ¿Cómo? Lo voy a probar. Lo probate. El sitio es muy bonito. Me sabe. Me sabe. Me sabe. Me sabe. Me importa, lo come. Comerlo porque me gusta. Ya, pero me espero que a mí lo que me ha dado eso es... Ahora, no, para mí te ayudan. Ahora, para mí ya son comida. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!